Cinco días después del asesinato del fiscal antimafia paraguayo Marcelo Peche en una playa de la isla colombiana de Barú cercana a Cartagena de Indias, la policía, apoyada por organismos de inteligencia de Estados Unidos, mantiene una intensa operación para tratar de identificar y capturar a los asesinos. La policía ha puesto énfasis en la importancia que tienen las primeras horas luego de cometido el crimen y por eso dispuso 20 puestos de control por toda Cartagena, el principal destino turístico de Colombia, que se vio sacudido por el crimen de Peche, quien disfrutaba en Barú de su luna de miel con su esposa, la periodista Claudia Aguilera. Policías uniformados y otros encubiertos realizan día y noche pesquisas entre los transeúntes, en los autobuses del servicio público, en los vehículos particulares y en las motocicletas que circulan por la ciudad y otras poblaciones vecinas, en donde no se descarta que se hayan escondido los criminales. También son objeto de las operaciones las terminales de transporte y el Aeropuerto Internacional Rafael Núñez. Al frente de la operación está el director de la Policía Colombiana, General Jorge Luis Vargas, quien recalca que el objetivo es dar con los autores materiales e intelectuales de este crimen que enluta a Paraguay y a Colombia. La línea que siguen los investigadores es la búsqueda de un hombre cuya imagen quedó grabada en las cámaras de seguridad de un establecimiento cercano a la playa donde Peche fue asesinado el pasado 10 de mayo. Las autoridades ofrecen una recompensa de cerca de 500 mil dólares para quien ayude a identificar al sospechoso que aparece en una imagen con gafas oscuras y sombrero. El sicario, que llegó en una moto acuática a la playa donde descansaban el fiscal y su esposa, le propinó tres disparos a Peche y huyó sin que ninguna de las personas que estaban en el lugar estremecidas por el crimen pudieran hacer nada.